Silvia Navarro estalló contra hoy tras entrevista con Andrea Legarreta, se sintió ofendida. Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, fue el pasado jueves, 14 de diciembre cuando Silvia Navarro acudió al exitoso matutino de Televisa, para promocionar familia nacional, no obstante, su intervención en el referido programa encabezado por Andrea Legarreta, no se desarrolló de la mejor manera y terminó enfurecida. Gabo Cuevas, colaborador del programa de espectáculos Fórmula Espectacular, explicó que se enteró de toda esta controversia porque se encontraba en las instalaciones de video cine, la productora encargada de familia nacional, a donde se comunicó la actriz para expresar su descontento. De acuerdo con las palabras del colaborador, la molestia inicial de Silvia Navarro se originó porque la entrevista que le hizo a Andrea Legarreta, solamente duró un minuto con 30 segundos, lo cual, resultó insuficiente para que pudiera hablar de su proyecto a fondo, por lo que el periodista aseguró que la actriz, le avisó al personal de video cine que ya no ofrecería más entrevistas. Señaló que Silvia Navarro también aprovechó para expresar que estaba molesta con Mauricio Ockman, ya que se supone que el ex de Aislinn Derbez la acompañaría para hacerle promoción a la película Papá o Mamá, en la cual comparten créditos estelares. Hasta el momento, Silvia Navarro no ha emitido nuevas declaraciones sobre esta polémica. Sin embargo, durante la entrevista que tuvo con Andrea Legarreta, se mostró tan carismática como siempre, por lo que quedó más que claro que su enojo fue con la producción del programa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.